Bueno, pues te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de Vives sin Ansiedad. Ya hacía mucho tiempo que no subíamos un vídeo largo, un vídeo estos paranámicos de los de toda la vida de YouTube. Ahora están con los shorts y todas estas cosas y alguno habréis visto por ahí. Pero vídeos de este formato habíamos dejado de publicar ahí muchísimo, muchísimo tiempo desde el último que subimos. Y el otro día, bueno, pues hice una pequeña publicación desde la comunidad del canal de YouTube de Vives sin Ansiedad y os preguntaba un poquito sobre qué creéis, qué me recomendáis, qué queríais por mi parte. Y bueno, pues viendo todos los mensajes que habéis mandado, la interacción que hubo con esa publicación en la que echabais un poquito de menos todo este contenido, pues hemos decidido volver a programar, a volver a poner en marcha dentro de nuestro calendario, poder mantener activo este canal que se inició con muchísimo cariño, con un auténtico sueño y con una misión muy clara, una misión muy clara que, bueno, pues es una misión de carácter indefinido y que vamos a seguir manteniendo. Entonces, para que esto siga adelante, yo sí que me gustaría pedirte algo a cambio. Yo creo que son pocas veces las que os he pedido algo a cambio, más allá de vuestros... Bueno, pues que os suscribáis, que deis al like, simplemente, bueno, como gesto para que a mí me llegue ese feedback de que lo que realmente estoy haciendo tiene un impacto positivo y la gente lo ve y realmente le gusta. Bueno, pues más allá de eso, que ya de paso aprovecho y te lo recuerdo, que deis al like y te suscribas si no lo has hecho todavía, lo que me interesa saber es qué contenido echas de menos en YouTube con respecto a la ansiedad. ¿Qué contenido te gustaría que tocáramos? ¿De qué cosas te gustaría que habláramos? Porque, en función a todos los comentarios que acaben en este hilo, vamos a desarrollar, digamos, la estrategia de contenidos para esta nueva temporada 2023-2024. Yo, personalmente, junto con mi equipo, vamos a encargarnos de elaborar un plan de contenidos, tanto para formato horizontal, con vídeos un poquito más largos, como para formatos en shorts, que ya iremos viendo. Y, sobre todo, quiero que este contenido venga de las inquietudes que están detrás de las personas que estáis ahí, viendo más allá de la cámara, desde todas partes del mundo. Así que lo único que os debía pedir es que dediques 3, 4, 5 minutos, quizá, a dejar un comentario justo debajo de este vídeo y me digas exactamente cuáles son esos temas que echas de menos, cuáles son esas cosas de las que te gustaría hablar, cuál es esa información que te gustaría tener acerca de la ansiedad y no estás encontrando o no estás terminando de sacarle todo el jugo que te gustaría o no estás entendiendo. Me gustaría que dejaras esos comentarios porque luego, en función de todo esto, elaboraremos este plan de contenidos estratégico para hablar de todas estas materias y renovar o reforzar estas mismas materias, aunque ya hubiéramos hablado de ellas en el pasado. Así que lo único que te pido, querido amigo, querida amiga, es que me dejes ese comentario. Dime de qué quieres que hablemos en esta temporada 2023-2024. Te vamos a escuchar, voy a leer yo personalmente cada uno de los comentarios, los voy a exportar a una lista junto con mi equipo y vamos a preparar ese catálogo de contenidos para poder ir subiendo durante esta temporada. Igualmente, te recuerdo, si no lo has hecho todavía y quieres un poquito más de ayuda con respecto a tu ansiedad, que descargues los tres fundamentos básicos para superar la ansiedad. Es un reporte gratuito unido a un vídeo que puedes hacer, que puedes descargar desde nuestra página web haciendo clic justo en el botón que está en la descripción de este mismo vídeo o en la página web www.vivesinansiedad.com En este vídeo no hemos tocado mucho con respecto a la ansiedad, pero sí que te puedo asegurar que este vídeo va a ser muy, muy, muy productivo. Está en tu mano que sea así de productivo en función de que interactuéis, que me dejéis esos comentarios y te aseguro que una vez que yo tenga todo ese feedback por vuestra parte, elaboraré lo mejor que esté dentro de mí, mis apuntes, mis libros y mis conocimientos para ponerlo a vuestra disposición. Nada más, no me voy a enrollar muchísimo más porque no hay mucho más de lo que hablar hasta el momento, pero sin duda vamos a dar mucha caña a este canal con lo que se avecina. Así que te mando un fortísimo abrazo, vas a superar la ansiedad, no te quepa la menor duda de ello. Y aquí estamos mi equipo y yo para ayudarte en lo que haga falta. ¡Gracias!